No nos diferenciamos de aquellos pioneros que habitaban las riberas del Indo allá por el 7000, antes de nuestra era, o quizá un poco. El actual Homo Sapiens, o mejor dicho, Homo Exterminatore, es un perfecto violador del Dharma, ley universal, un depredador de la naturaleza, un gran maestro de las apariencias, atrapado en el ego y los apegos. Conforme pasan los milenios, estas actitudes nocivas se hacen más fuertes. El mundo de las formas se impone y más aún nos enamora. Conozcamos esa cultura que viene de la noche de los tiempos para ayudarnos a evolucionar. El Tantra es un camino duro, pues lejos está la meta con un ego tan fuerte. El hombre de hoy no quiere comprender su belleza, no quiere descubrir la verdadera naturaleza de su ser, no quiere conocerse sí mismo. Eso implica meter el dedo en la llaga. Prefiere, en cambio, reducir el Tantra, ridiculizarlo hasta que le deje de hacer daño con sus métodos directos para obtener la verdad. Sin embargo, el verdadero Tantra sigue ahí, inmutable, imposible de mancillar. Lo mismo sucede con otros métodos que existen en todas partes del planeta, demostrado desde la más remota antigüedad, útiles para obtener el autoconocimiento. Infinitos caminos llevan al ser, pero el ego es ignorante y soberbio y trata de manipular su percepción para ver sólo lo que desea ver. Sólo el ego es capaz de darle la espalda a la luz y quedarse con las sombras. Ya lo expresó Platón muy sabiamente en su alegoría de la caverna. El Homo Exterminatore no es precisamente Tantra, simplemente es vago y autodestructurado. Podemos decir que ha hecho de la pereza y del orgullo su Dios. Dios simplemente es la proyección de nuestro ignorante ego en lo divino. Al preferir ver las sombras, perdemos la oportunidad de disfrutar de la auténtica belleza y perfección del ser. Las escrituras dicen, cuando la Shakti danza, maya envuelve el mundo. En efecto, cuando la energía se mueve, nace maya, y con el nacimiento de maya surge el ego, herramienta imprescindible para movernos en el mundo. Si no fuera porque, más allá de esa función, lo convertimos en el protagonista de nuestra vida. El mundo de las apariencias, entonces, domina al ser humano con el autoengaño y las pasiones. Por ende, se descontrolan. Un maestro tántrico ayudará al discípulo ser y constante a salir victorioso del laberinto del ego. Difícil tarea para el maestro, que hará uso de todo su conocimiento y creatividad con tal de empujar al discípulo en su evolución. Luchando con sus resistencias a diario. En la segunda parte de este video, trataremos este tema a mayor profundidad. Mientras tanto, suscríbete a nuestro canal y mantente al tanto para que no te pierdas todo lo que el Tantra Sibaita ofrece para que tengas una existencia más plena. ¡A la segunda parte de este tema! Gracias por ver el video.